Hola chicas, como que ve? Llevo un outfit para los 15 años muy sencillo, muchos vestidos que tengo, ya no me los he puesto hasta que me crezca el cabello, pero como que me pareció buena idea este vestido con el cabello corto, es un solo hombro, es negro, no le hago nada a mi cabello, las ondas se me hacen solitas, y los labios rojos, y unas zapatillas del color de los labios, déjense las muestro, aquí están las zapatillas del color de los labios. Ya nos vamos a ir a los 15 años, a los 15 años, a ver que hay que comer, ay si ya tengo hambre, al rato les enseño nuestros outfits, ¿Se vale a repetir? Todos nos vamos a ir a divertir un rato, a bailar, con los 15 años de Rubí. Diego, saluden chicos, solamente celebrar el cumpleaños. Amigo, como te digo, cuñada. Amiga de la familia, dice. Ah, sí, es la ex. Oye. Ah, no, perdón, saludos. Vámonos. Ah. Vas a me echando un vistazo. Mis ojos, dame mis lentes. Lastima mucho la luz, bien, no lo ven, sí. Creo ya se me corrió el maquillaje. No, todavía no. Y así es como luce el salón, todo en tonos rosas. El piso, ¿ya viste el de baile? Tienes que verlo. Así es como luce todo. El piso. Ahorita cuando bailemos les grabo para que vean el piso. La pista de baile. ¿Estás tomando las bebidas? Diego, obviamente no, porque tiene vodka. Eso es muy bonita, ¿eh? Y estas dos papás con la vida de los muas. Sí. Tengo un programa. Mira. Está súper legal. A ver, este, ¿les gustaron sus bebidas? Sí. Sí. No sé si pueda tomar alcohol, pero ya lo hice. Gracias. Y si no, nos vemos en el G.A. Ay, no, doble A se va a ir atrás. ¡Salud! Uy, Tania, ya se la terminó. O sea, era para disfrutarla. ¡Carla! Tenía súper bien. No, que no, no que lo podía tomar. ¿Cómo se agarra una copa? Diego me quitó mi copa. ¿Cómo se agarra una copa? Así. Así de peto, de peto. Ah, así. ¿Te acuerdas? Es que es peto. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad es que era saludable primero. Espero que no me vayan a ir al trabajo mañana. Salud Salud Mi copa ¿Cómo está? Fruta Primero de entrada fruta A ver las copas Cha-cha La sentencia La sentencia A ver Las copas Sonido Fova Fova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!